Hola a todos, primero quería presentarme, mi nombre es Alexis Roquet, hace 6 años fundé una empresa que se llama Undefiner, básicamente salí del mundo de la consultora con dos objetivos, crear aplicaciones que enamoren, es decir, por qué tienen que ser tan aburridas las aplicaciones, por qué tienes que darte un manual de usuario para empezar a utilizarlas, y luego crear una empresa con una cultura que digamos que favorezca a esa gente que la apasiona programar diseñar y crear software, crear aplicaciones. Entonces salí de la consultora y básicamente pues monté la empresa, y a lo largo de estos 6 años pues realmente mi perfil la he evolucionado mucho. Empecé, bueno yo soy ingeniero de telecomunicaciones de formación, mi primera experiencia laboral fue como programador en esta consultora, pero desde siempre había sido, bueno, me considero emprendedor de vocación, siempre quise montar mi propia empresa y bueno, hace 6 años pues lo conseguí, ¿no? Pero lo que es más raro en este tiempo, mi perfil también evolucionó a otro tipo más, ¿no? Que sería el de diseñador, ¿no? Entonces realmente desde mi posición tengo una visión bastante, digamos, multidisciplinar, ¿no? Que me ayuda a poder acometer los proyectos pues desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero lo más interesante ya no es cada una de estas diferentes áreas, ¿no? Que me apasionan y que he ido desarrollando este tiempo, sino son los puntos de intersección, ¿no? Realmente me di cuenta cuando había pasado por cada una de las tres que estaban todas interconectadas entre sí. Primero entre la tecnología, mi pasión por la tecnología y mi pasión por el diseño, se juntaban con lo que es el user experience que hoy veremos aquí. Y también con toda la parte de data visualization, visualización de datos de forma avanzada. De la intersección entre negocio y emprendeduría y el diseño se da la disciplina que es el design thinking, ¿no? Que es ese comportarse, ¿no? Esa actitud de diseñador a la hora de abordar los procesos de una empresa, a la hora de diseñar la empresa, a la hora de crear una estructura, ¿no? Y luego, de la intersección entre tecnología y negocio, que fue la primera que descubrí, fue todo el tema del mundo ágil, de Scrum, de Kanban y de todas estas metodologías. Pero lo que realmente, aprovecho de entrar a gente y aplaudís todos a mi equipo, que han sido los últimos en llegar. Bueno, llegan tarde porque están las cervezas, ¿eh? Así que... Bueno, realmente, el otro día fue curioso porque me preguntó una persona que me había conocido, en esta etapa más tecnológica, que hacía tiempo que no hablaba con ella, me dijo, ¿y cómo has acabado tú como diseñador? Y dando una charla de diseño. Y reflexioné y dije, pues, realmente lo que parecía que ha sido la última parte en venir, ¿no? Es decir, que soy diseñador por adaptación, es lo que creo que no ha sido así, sino que ha sido algo que he llevado siempre dentro, ¿no? Y el punto de conexión me lo dio el mundo del cómic. ¿Cuántos de aquí leís cómics actualmente? Cómic, novela gráfica, manga... ¿Cuántos leíais cómics cuando erais pequeños? En nuestra infancia. Bueno, en mi caso, en mi infancia no leía cómics. Realmente los devoraba. Es decir, realmente me apasionaban los cómics, no sabía leer, y estaba con un cómic y bajo el brazo siempre. Aprendí a dibujar cómics ya de muy pequeñito. Y quizás es eso. Realmente el diseñador lo llevaba adentro. Era lo realmente vocacional. No era el ser un emprendedor. No nací con ganas de montar la empresa. No sabía de lo que era esta edad, seguro. En cambio sí que dibujaba, sí que me gustaba leer cómics. Y entonces, realmente hoy como homenaje, digamos, a este mundo del cómic, ¿no? Que me ha enseñado un poquito, entonces me ha descubierto ese lado del diseño. Quería haceros una presentación con este enfoque, ¿no? Es decir, porque si hace un año, cuando cayó en mis manos, para mí una obra maestra que es entender el cómic, ya no solo dentro del mundo del cómic, sino creo dentro de cualquier tipo de literatura, dije, pues, como agradecimiento a esta obra maestra, pues, voy a hacer un homenaje y vamos a conectar lo que es el mundo del cómic con la experiencia de usuario, que realmente tiene muchas cosas en común. Entonces, veamos cómo hacerlo. Bueno, de la modo introducción voy a hablaros de los seis pasos de cualquier proceso creativo. ¿Cuántos de aquí consideran las aplicaciones web como obras de arte? Bueno, realmente las aplicaciones comparten con otros medios de comunicación, como puede ser la literatura, el cine, la escultura, la pintura, comparten muchas características. Y realmente hace que te cuestiones, ¿son realmente una obra de arte? Primero tendríamos que determinar qué es lo que conocemos como, cuál es nuestro concepto de arte. Para mí, arte es cualquier forma, cualquier actividad que no tenga ningún objetivo que esté relacionado con nuestros instintos más básicos. Es decir, el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. Veamos un ejemplo. Imaginaos, tenemos un bacho prehistórico persiguiendo a una hembra con el único objetivo de reproducirse. Todas sus fuerzas, todas sus energías están enfocadas en encontrarla y conseguirla. Sin embargo, la hembra, más lista que él, consigue esconderse y desaparecer. Y él en ese momento, digo, está indeciso. O sigo buscándola para reproducirme o hará tocar supervivencia. Sin embargo, aparece un tigre de dientes de sable. Ahora sí, mi único objetivo es sobrevivir, correr. Toda mi eficiencia, mis energías están enfocadas en huir del peligro. Voy corriendo, llevo un acantilado y al final la única solución es saltar, cogerme una rama y escapar. Y consigo sobrevivir. Entonces, de nuevo, llega el dilema. Por reproducción. O busco comida para sobrevivir. Sin embargo, para mí, esto es arte. Realmente, el arte es hoy en día lo que nos reafirma como individuos y lo que permite salirnos de ese estrecho papel que nos ha asignado la madre naturaleza. Lo que aquí puede parecer una tribu de cavernícolas ociosos, aburridos, que si miramos con más detalles, puede parecer una colonia de florecientes artistas, ¿no? Desde la que está dibujando con un palo, hasta la que empieza a tocar una canción, o la niña que empieza a cantar una canción de juventud. Hoy en día, en cualquier actividad que realizamos, siempre ponemos una parte artística. Podéis sentaros, si queréis. Vemos el arte desde la que se pone a cantar en una línea de montaje, hasta el tipo de conducción de un ciclista, hasta nuestra firma. Es una forma de expresión artística. Está claro que hay actividades que tienen un grado de expresión artística mayor. Pero al fin y al cabo, el objetivo del arte, la finalidad es resolver algo a través de ese propio arte. Y eso ocurre tanto en el software, como en la literatura, como en el cine, como en la pintura. Y todos estos medios tienen en común que tienen que pasar, recorrer un camino. Un camino compuesto de seis pasos. Primer paso. La idea, el propósito, el contenido de la obra. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestras emociones? ¿Nuestra filosofía? Todo lo que vamos a volcar allí. Segundo paso. La forma. ¿Será un libro? ¿Será un dibujo a tiza? ¿Será una silla? ¿Será una aplicación? Tercer paso. El idioma, el género, el estilo, el vocabulario que vamos a utilizar. ¿Será una novela de intriga? ¿Será una comedia? ¿Será algo innovador? ¿Vamos a intentar salirnos de lo establecido? Cuarto paso. La estructura. ¿Qué dejo fuera? ¿Qué meto dentro? ¿Qué estructura va a coger? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo van a interactuar todos los componentes entre sí? Quinto. La destreza. El trabajo. Nuestra habilidad. La capacidad de superar las dificultades. De ir más allá. Y sexto y último paso. La superficie. Es decir, el valor final de la obra. Lo que se ve a simple vista. Al final, en cualquier proceso creativo y a la hora de construir cualquier tipo de obra, de arte, por decirlo así, acabaremos pasando por estos seis pasos. Seamos conscientes o no de ellos. Y lleguemos y los hagamos con un orden u otro. Porque al final estos pasos son como los huesos de un dinosaurio. No importa el orden en que lo descubras un hueso, que al final todos en sangre. Y aquí ocurre lo mismo. Muchos de nosotros llegamos a descubrir ese arte entrando por uno de estos pasos. Por ejemplo, en mi caso, en el mundo del cómic, pues lo que me atrajo fue los dibujos. Y a partir de ahí fui bajando. Y fui descubriendo que no es suficiente con saber tener la destreza de dibujar bien. Sino que tienes que crear realmente una historia, construirla, que tenga una estructura. Entonces, realmente ahí es cuando vas bajando. Lo único que es un camino realmente lento y complicado. Y mucha gente, a medida que va bajando, es cuando va viendo que no era tan fácil como parecía. Que no es suficiente. Entonces, recopilarlo. Al final cualquier obra debe comenzar por una idea, tomar una forma, tener un estilo determinado, contar con una estructura, requiere de una destreza y presenta una superficie. Pero como puede ocurrir con una manzana, que lo que nos atrae es esa piel lustrosa y brillante, cuando rincamos el diente puede pasar que esté vacío. Ese es el problema muchas veces a la hora de abordar algo. Y entonces es cuando nos damos cuenta que este viaje va de la superficie al centro. De forma lenta, de forma constante. Y es cuando llegamos al centro cuando nos tenemos que hacer la gran pregunta. ¿Qué va a determinar mi obra? ¿Qué va a tener más peso? ¿La idea o la forma? Si tiramos más por la forma, al final el resultado puede ser algo un tanto artificial, como un fruto sin pepitas. En cambio, si lo que conseguimos es tener una idea que realmente creamos que pueda llegar a cambiar el mundo y conseguimos dotarla de la forma adecuada, siguiendo este proceso de seis pasos, es cuando entonces podremos conseguir crear auténticas experiencias que lleguen a todos sus usuarios y que sean experiencias desconocidas hasta ese momento. Entonces ahora con esta pequeña introducción de los seis pasos, vamos a empezar ya con la parte interesante. Primero de todo, ¿qué es experiencia de usuario? Experiencia de usuario no es más que la calidad de la experiencia que experimenta una persona cuando interactúa con un sistema, con un servicio o con un producto. Hoy hablaremos de aquí y nos centraremos en experiencias de usuario a nivel digital. Por lo tanto, no hablaremos de lo que puede ser la experiencia de usuario de un servicio como puede ser una visita al dentista, pero también es una experiencia de usuario. Al fin y al cabo, la experiencia de usuario es cómo el sistema interactúa y se comunica con la persona. Y normalmente se dan esta serie de claves para generar una experiencia de usuario que tenga realmente valor. Uno, que sea útil, es decir, realmente esto me vale para algo. Dos, que sea usable, es decir, hazlo simple, no me compliques, que lo entiendan. Tres, deseable. Las buenas experiencias crean lealtad y deseo de interactuar con eso. Cuatro, que sea, que se pueda encontrar, es decir, hoy en día si no te pueden encontrar no existes. Quinto, que sea accesible, que pueda llegar a todo el mundo. Y sexto, que sea creíble, al crear una buena experiencia de usuario también crea confianza, crea lealtad en la marca. Segundo punto, ¿qué es el diseño de experiencias de usuario? Básicamente, bueno, el diseño de experiencias de usuario fue el padre del término Fodon Normal y como solución a dar respuesta a que para generar una buena experiencia de usuario el diseño gráfico y la seguridad no eran suficientes. Entonces aquí vemos un ejemplo de las principales capas que debe contener una aplicación o un sitio web para que realmente puedas crear una buena experiencia de usuario. Comenzando por los objetivos o del site o las necesidades de usuario, pasando por las especificaciones funcionales, yendo al diseño de interface y de información y por último acabando la parte visual. Y aquí es donde conectamos con lo que os he comentado anteriormente. Al final son esos seis pasos que se dan en cualquier proceso creativo, que se dan en cualquier tipo de arte, se dan igualmente en la creación, en el diseño de experiencias de usuario para aplicaciones web. Donde la idea y el propósito es la investigación de usuario, de la necesidad de usuario, la forma es lo que se conoce como arquitectura de información, el idioma es el diseño de información, la estructura es el diseño de interacción, que vamos a ver con los dos puntos. Las destrezas es la parte más de usabilidad y test de usuarios y por último la superficie es el diseño gráfico, el diseño visual. Vamos al primer punto. Idea y propósito. Siempre, siempre, siempre nuestro único objetivo a la hora de crear una aplicación es resolver un problema o solucionar algo a un usuario. Por lo tanto tenemos que conocer al usuario al máximo. Para ello hay diferentes técnicas. Una de las más utilizadas es la entrevista. Realmente la entrevista puede parecer algo sencillo, pero realmente no lo es. Hay que seguir una serie de normas ahora de realizar una entrevista para poder sacar realmente información importante. Las entrevistas consisten básicamente en desplazarse al lugar donde esa persona va a interactuar con ese sistema o si, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación de productividad, pues ir a ver cómo trabaja en su puesto de trabajo habitual, cómo interactuar normalmente y a partir de ahí hacer una batería de preguntas para poder determinar cuál es la forma con la que interactúa con ese sistema. Entonces, algunos consejos a la hora de crear una buena entrevista. Uno, encuentran a la gente adecuada. Tampoco no se bloqueéis por únicamente conseguir, si queréis hacer una aplicación de productividad, el usuario más avanzado, que tiene mil listas, que conoce todas las metodologías, GTD y demás. Es decir, tendríais que intentar encontrar un espectro más amplio de perfiles, desde el que es un samurai de la productividad hasta el que nunca en su vida ha hecho ni siquiera una lista de tareas en una hoja. Por lo tanto, es bueno entrevistar a ambos. Segundo, preparar la entrevista. No sólo llevando una buena batería de preguntas, sino también, si puedes grabarla, para después leer un poquito a través del lenguaje no verbal, entender si hay algún tipo de frustración, si hay algún tipo de señal que te pueda dar más pistas. No es el objetivo aquí convertirse en Paul Ekman, el gurú de lenguaje no verbal, pero sí que hay veces que, realmente, viendo a esa persona, cómo interactúa con el sistema, puedes sacar mucha información. Luego, tres, momento, ¿qué demonios? Es decir, hay veces que te pueden decir, no, no, realmente yo soy una persona muy ordenada. Y dirás, si ves la mesa, desordenada, ¿no? Entonces ahí ya te está dando un mensaje un poco contradictorio y tienes que intentar ver qué significa eso, ¿no? Porque a lo mejor te están mintiendo también en otras partes, ¿no? Y es bueno ahogar ahí. Cuarto, ves con una actitud abierta. No ves con ningún tipo de prejuicio ni intentes condicionar a esa persona, a la respuesta a esa persona, para que se adapte a lo que tú estás buscando. Es decir, ves lo más abierto posible. Y último punto, respeta los silencios. Es decir, muchas veces un silencio puede un poquito ponernos nerviosos e intentar tener una respuesta, pero realmente un silencio esconde algo importante que te va a hacer el usuario. Simplemente está buscando la forma en cómo acceder a esa información. Por lo tanto, no intentemos adelantarnos al silencio y lo esperemos. Y seguro que lo que vendrá después será muy interesante. Entonces hemos visto para investigación de usuarios las entrevistas como herramienta. Otra herramienta, los user personas. Esta es una herramienta que viene del mundo del design thinking y realmente, básicamente consiste en crear un retrato robot de tu usuario. Normalmente solemos trabajar cuando creamos una aplicación con una idea abstracta de su usuario. Normalmente esa idea suele ser un reflejo nuestro o alguna, suele ser algo más, una proyección nuestra. Entonces es bueno, sobre todo si hemos hecho entrevistas, crear un user persona de la gente que hemos entrevistado. Básicamente, un user persona consiste en crear una pequeña ficha con una serie de información determinada, la mayoría obtenida a partir de la entrevista de usuario, de esa persona. Yo suelo recomendar que si hacéis user persona, los imprimáis y los pongáis en vuestro puesto de trabajo para siempre tener a esa persona en mente. Y cuando tengáis que crear una nueva funcionalidad, pues digamos que pensarla con ese recordatorio. Por ejemplo, para los que trabajáis aquí con metodologías ágiles, se suelen crear historias de usuario con la siguiente estructura. Como usuario, quiero registrarme en la aplicación. Pues aquí es donde yo sustituiría, no como usuario, sino como Paquita, quiero registrarme en la aplicación. Y ya veréis como cambia mucho el registro. Si lo enfocáis desde Paquita, aquí si lo enfocáis como usuario. Porque al cabo lo estáis enfocando como vosotros, como usuario. Entonces es muy interesante tenerlo siempre ahí presente e intentar, si hace falta, trasladarlo a definir las historias. El user persona puede ser desde una ficha simple, con nombre, edad, tipo de trabajo, objetivos que esperas de la aplicación, aficiones que tienes, un poquito para crear esa historia alrededor de un usuario. O puede ser algo mucho más complejo. Aquí tenemos este caso, donde realmente no solo analizas la información más general, sino también a lo mejor skills o habilidades que tiene esa persona con herramientas web o con otro tipo de tecnologías para determinar también hasta qué punto si es un usuario avanzado o no. Realmente aquí tampoco hay que bloquearse. Yo creo que lo mejor es empezar con lo más simple. Primero, hacer una entrevista a un usuario e intentar trasladar si es un usuario real o un user persona. Si no tenéis a esa persona que podáis entrevistar, yo os recomiendo hacer un poco un ejercicio de imaginación. Intentar inventaros la persona, poneros, empatizar con ella, poneros en su piel, poneros en sus zapatos. Creáis un personaje y a partir de ahí desarrolláis esa historia. Esto al final los user personas es un poco como Papá Noel. Si no crees en ellos, pues no tiene fuerza. Pero si te creas un personaje que realmente pueda parecer real, puede hacer que cambie mucho tu enfoque de la aplicación. Segundo punto, ya hemos visto la idea a propósito, que la hemos relacionado con la investigación de usuarios. Ahora vamos a la forma, que es la parte de la arquitectura de información. La arquitectura de información básicamente consiste en estructurar, jerarquizar, etiquetar todo el contenido con todas las funcionalidades de que va a exponer nuestra aplicación. Básicamente, se resumen estos tres círculos. Es decir, el contenido, es decir, la misión de la obra, extraído a partir de las entrevistas. Tener usuario en mente también con información extraída a partir de personas. Y el contexto de mercado. Entonces, con toda esa información se estructura como si fuera, bueno, como el propio nombre indica. Como un arquitecto empieza a crear edificios, los pasillos y demás, pues aquí es hacer lo mismo. Yo suelo aquí recomendar básicamente la filosofía de menos es más, ¿no? Porque realmente tendemos a cuando estamos en esta fase a intentar a medir mucha funcionalidad, intentar diferenciarnos con la inclusión de más cosas. Y realmente eso va muy en contra de la experiencia de usuario, ¿no? Porque al final contra más cosas añadamos a la aplicación, más difícil va a ser aprender. Y el usuario tendrá que aprender nuevos conceptos, nuevas tareas. Por lo tanto, siempre intentemos pensar que cada cosa que se le añadirá va a tener un impacto más allá que ese elemento individual, ¿no? Yo suelo imaginarme el ejemplo del juego este del burro, ¿no? Si te vas a añadir los gramos pequeños que vas añadiendo primero el sombrero, luego añades una cuerda y luego y demás, y llega un momento que al final cae todo, pues una aplicación es lo mismo. Es decir, empiezas a añadir y llegará un momento que al final todo se irá al traste. Si queréis sentaros, porque la charla es larga ya. Normalmente, para la fase de arquitectura de información, yo suelo utilizar una matriz que se llama Matriz de Objetos y Análisis o Acción, que consiste básicamente en crear una matriz donde las filas son los conceptos o áreas funcionales que va a disponer nuestra aplicación y unas columnas que son las tareas. Donde al final la altura de la matriz nos va a determinar lo compleja que va a ser en cuanto a conceptos, el número de conceptos que va a tener nuestra aplicación. El usuario va a tener que aprender muchos. Y lo mismo con el número de tareas. Un ejemplo de conceptos. Imaginamos una aplicación bancaria. Con conceptos teníamos transacciones, cuentas. Y como tareas tendríamos alta, ingresar, eliminar, modificar. No sería una tarea la base de datos o buffer o clic, hacer un clic. Simplemente es hacer esto. Esto es una herramienta que visualmente es muy potente porque te ayuda a tener una idea de no solo lo compleja que puede ser tu aplicación, sino también lo consistente que puede llegar a ser. Vamos a ver unos ejemplos. Esta de aquí está clara. Es una aplicación muy sencilla. El usuario realmente va a tener que aprender cuatro conceptos. Usuarios, pedidos, stock, productos, alta, baja, modificación, listado. Y al final, cada vez que descubra un nuevo concepto, sabrá que va a ser la misma forma de actuar que con el resto. Por lo tanto, no va a tener que realizar un gran aprendizaje cada vez que aprenda un nuevo concepto. En cambio, aquí no tenemos solo una matriz que demuestra que es una aplicación con muchos conceptos a aprender, sino que realmente es inconsistente. Porque cada vez que el usuario aprende un concepto y quiere aprender otro nuevo, uno va a poder reaprovechar el aprendizaje que ha hecho en otras tareas. Y por lo tanto, va a ser muy frustrante y la curva de aprendizaje realmente va a ser muy, muy, muy lenta. Por lo tanto, simplemente con esta foto te puedes hacer una idea de lo que pueden llegar a sufrir tus usuarios. Desde un punto de vista de aprendizaje y de complejidad de la aplicación. Aquí, por el contrario, vemos una aplicación compleja, grande, pero realmente muy consistente. Donde al final el usuario aprenderá tres bloques. Cuando ya doble esta de aquí, no le va a costar. Entonces, yo suelo realmente recomendar hacer esto al inicio y también suelo ayudar mucho a la hora de crear la estructura también de base de datos. Puedes coger mucha información de aquí, ¿no? Luego, otro problema importante que nos encontramos en la fase de arquitectura e información, ¿no? Es el triángulo entre diseño, negocio y desarrollo. Está claro que al final todos no la pueden ser y digamos que cada una de las partes tenemos que ser flexibles, ¿no? Es decir, si únicamente nos enfocamos como mejoramos el gorro del desarrollador, vamos a tener una aplicación escalable, sin ningún tipo de bug, con una calidad técnica muy buena, pero a lo mejor no está bien enfocada al negocio y la experiencia de usuario es pobre. En cambio, si únicamente le damos la batuta al diseñador, será una aplicación con una experiencia de usuario brutal, muy chula, con muchos wows, pero tampoco dará dinero y además va a tener muchos bugs, porque al final eso afecta a la experiencia de usuario y también va a ser poco escalable. Y lo mismo ocurre si nos enfocamos únicamente al negocio, que es sobre todo como hasta ahora se suelen construir las aplicaciones, ¿no? Es decir, yo estoy seguro de que tengo un buen enfoque de negocio, vamos a añadir un montón de funcionalidades sin tener en cuenta que cada nueva funcionalidad aumenta la complejidad para el usuario y el aprendizaje, aumenta la complejidad y la calidad a nivel técnico y al final el retorno de inversión puede estar ahí, pero si la experiencia de usuario es mala y la calidad técnica es mala, al final no vas a tener ninguna de las tres. Vamos a hacer el segundo punto, la arquitectura de información. Vamos al tercero. Habíamos dicho idea, habíamos dicho forma, viene el estilo, el idioma. Aquí es la parte de diseño e información. Esta parte es quizás la más liviana de todas, ¿no? Yo básicamente consiste en utilizar un lenguaje adecuado en nuestras aplicaciones, no utilizar un lenguaje ambiguo ni técnico, intentar ser cercano. Y yo suelo intentar llevarlo a un punto más, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos y contamos una historia? Porque al fin y al cabo esa aplicación viene de una idea determinada y tiene una historia que contar. Sobre todo pensando en el poder que tienen las historias, que desde nuestros ancestros se comunicaban y aprendían a través de las historias alrededor de una hoguera, pues ¿por qué no podemos hacer lo mismo a través de las aplicaciones? Un buen ejemplo, para que no penséis que es algo un poco loco el aplicar, ¿no? Lo tenemos con la empresa Silverback, ¿no? Realmente esto es una startup, una aplicación de manera de usabilidad, que realmente, bueno, el nombre lo indica, ¿no? Esta es el gorila de lomo plateado, que está en peligro de extinción. Y no solo han creado un icono y un poquito de aplicación alrededor de este concepto, sino que además dan parte de sus beneficios, un porcentaje de sus beneficios, a salvar, digamos, a estos animales. Entonces, realmente eso hace que esta historia detrás de una aplicación conecte mucho más con la audiencia. Porque ya lo decía John Campbell en su libro Análisis del Vito al final, tenéis que convertir a vuestros usuarios en héroes. Porque si ellos se sienten héroes y sienten que pueden salvar el mundo a través de vuestra aplicación, es cuando hablarán de ella a otros. Por lo tanto, darles herramientas para que puedan realmente comunicar lo que estáis haciendo y vuestros objetivos. Cuarto punto. Sí, cuarto punto, la estructura. La parte de cómo interactúan cada una de las partes, qué meto dentro, qué saco fuera, con qué me quedo. La primera herramienta, también que viene del mundo del Design Thinking, el boceto. Para mí esta es una de las herramientas más potentes que existen a la hora de diseñar. El objeto básicamente consiste en un dibujo en un papel, rápido, con una fácil, sin coste. Pero sí que hay ciertos malentendidos con la parte de sketching. Realmente el sketching no es tanto el objetivo, no es tanto la comunicación y mostrar algo, sino que es más bien un proceso de descubrimiento interno. Es un proceso de exploración. Ya que cuando creamos un sketch, básicamente lo que estamos haciendo es, tenemos una imagen mental de lo que estamos construyendo, al reflejarlo en papel, la visualizamos, la reinterpretamos y la refinamos. Realmente es un proceso de comunicación interno, donde realmente te vas descubriendo, vas explorando a medida que vas dibujando y no tiene nada que ver el primer boceto con el último. Entonces también yo recomiendo, sobre todo en la fase de sketching, poderlo hacer conjuntamente. Es decir, hacer algo que sea una actividad social, que puedas coger a alguien de tu equipo, os pongáis a dibujar los dos, os pongáis a hacer un sketching. Porque además el sketching contra más ambiguo, mucho mejor. Porque esas ambigüedades son agujeros que te permiten interpretar de una forma diferente lo que el otro ha escrito y muchas veces surgen ideas muy interesantes a partir de ahí. Yo realmente lo he vivido mucho. Pensar que lo que había dibujado ahí, esto es un desplegable, era otra cosa. Realmente a partir de ahí generar nuevas ideas, un proceso de brainstorming muy interesante. Entonces es eso. Tomar los sketchings como algo de exploración, no algo para mostrar. No tienen que estar cerrados, no tienen que ser perfectos. Segunda herramienta, el wireframe. Básicamente un wireframe consiste en definir todo lo que va a ser el contenido, las jerarquías, cómo va a estar distribuido dentro de la aplicación. De nuevo, es importante declarar que no es el diseño final. Pero sí que es una herramienta ya muy potente para poder comunicar y para poder llevar, por ejemplo, a desarrolladores, al diseñador y poder empezar a trabajar con esta base. Pero todo es muy interesante porque no hay diseño gráfico y eso hace que no nos distraigamos de lo realmente importante, que es la información, cómo está jerarquizada, cómo está distribuida, cómo va a interactuar nuestra herramienta. Básicamente ese es el objetivo. También es una herramienta muy útil para poder mostrar a un cliente. Siempre y cuando ya dejes muy claro que no es un diseño final, pero sobre todo porque al no estar finalizada le da más pie a poder hacer cambios, a poder sugerir. No, imita más. Aquí vemos un ejemplo de wireframe un poquito más avanzado. Realmente es muy útil utilizar las anotaciones en los wireframes sobre todo como documento entregable para un equipo de desarrollo. Realmente es interesante. Y aquí vemos otra evolución del wireframe. Yo le llamo wireflow, que básicamente es como un diagrama de flujo de lo que pueden ser las pantallas de la aplicación, pero con los diferentes wireframes que has creado. Esto también recomiendo siempre intentar ponerlo en la oficina, que esté siempre a la vista estos mapas, porque creo que motiva mucho y ayuda a estar más inmerso en esa construcción. Tercera herramienta para el proceso de diseño de interacciones, el prototipado. El prototipado básicamente consiste en hacer un pequeño test o construir una pequeña maqueta que te permita testear la funcionalidad que has definido previamente. Sobre todo el objetivo es tener algo a probar con un coste bajo y poder sobre eso ir refinándose. Esto muestra claramente esta imagen incremental y de una única dirección, muestra el objetivo claro del diseño de prototipos. Al final simplemente consiste en ir refinando. A partir de lo que hemos obtenido previamente, de ese sketching o de ese wireframe, consiste en ir probando, iterando, 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 iterando. En cambio, la fase de sketch es más una fase de generación de opciones y es una fase divergente, donde en ese momento tienes que ver qué camino vas a tomar. Mientras que el diseño propiamente dicho, el sketching, el objetivo es encontrar qué forma va a tener la aplicación, la fase de prototipado o la fase de wireframe consiste en que la forma sea la adecuada. Es decir, cuando he encontrado ya por qué rama me voy a ir, a partir de ahí voy a empezar a definar. Si hiciéramos una fusión de ambos gráficos, básicamente si la lección fuera esta, a partir de aquí se vería ese gráfico en espiral. Por eso es importante esa fase de sketching que sea rápida, que sea de bajo coste, que sea muy ágil, porque contra más opciones generemos, más posibilidades tenemos de encontrar el camino adecuado. Y si esa fase la hacemos además con un equipo, y la hacemos como una actividad social, muchas más ramas aparecerán. Aquí vemos otro ejemplo. Inicialmente hay una sketching, una pequeña integración, que es la fase más de ideación. Luego está la validación del concepto, lo que solemos hacer con el wireframe, con algo ya más de estructura. Después ya refinamos con todo lo que es el prototipo. Y por último ya nos llegamos a lo que es usabilidad y diseño gráfico, que veremos posteriormente. Una herramienta muy interesante a la hora de hacer prototipos es el paper prototyping, que básicamente consiste en dibujar o crear en papel todas las pantallas de la aplicación, para luego, utilizando una técnica que se llama el mago de Oz, poder simular ese comportamiento. Veamos un ejemplo. Imaginaos que dibujamos todas las pantallas de nuestra aplicación, nos ponemos en la pared, y entonces un usuario hace de mago de Oz, por decirlo así, hace de sistema, de plataforma, y otro usuario hace de usuario final, otra persona hace de usuario final, y va diciendo, vale, si clico aquí, ¿qué pasaría? Pues ahora aparece esta ventana, y le pone a lo mejor un post-it que hace de pop-up. Y si clico aquí, pues te irías allá. Y si clico aquí, pues te vas a este otro sitio. Básicamente consiste en intentar reproducir el sistema con el mínimo coste posible. Por eso yo creo que son herramientas que vienen del mundo del design thinking, que hasta ahora no se suelen tener muy en cuenta, pero que para entornos ágiles como los que nos encontramos, tenemos que validar nuestra idea de negocio con el mínimo coste posible. Al fin y al cabo, nuestro MVP, que es un experimento de negocio, es un aprendizaje, pues herramientas como estas son muy importantes, ¿no? Porque nos pueden hacer ahorrar mucho dinero. Quinto punto, el que denominábamos destrezas. Básicamente aquí he englobado lo que es la usabilidad y los test de usuario. Primero de todo, antes de entrar a hablar de la parte de usabilidad, comentaros que no os toméis las reglas de usabilidad como un libro de recetas de cocina, que esto se aplica así. Sino que realmente la usabilidad son más un conjunto de leyes, no son un conjunto, digamos, de objetivos. Pero la mayoría de veces nos vamos a encontrar con restricciones, donde una decisión de diseño, nivel desde un punto de vista de usabilidad, pueda ser contraproducente para otra. Por ejemplo, más brillo de pantalla contra duración de batería. Tener un producto ligero versus resistencia. Y al final, vamos a tener que ir haciendo concesiones y bailando, ¿no? Es decir, un poquito, ¿no? No pudiendo decir, no, es que lo marca el libro de usabilidad y esto es así. No, por eso digo que son más leyes. Al final hacen falta jueces y abogados, que básicamente somos nosotros, ¿no? Es decir, diseñadores que tengan la experiencia suficiente para poder determinar hasta qué punto es mejor una cosa u otra, ¿no? O luego hacerlo también de forma consensuada, ¿no? Ese equipo de técnico, de negocio, de diseño, que puedan acabar de decidir, ¿no? Cuál es el camino más adecuado. En cuanto a la parte de usabilidad, para no, digamos, presentaros aquí varias reglas sin ningún tipo de conexión, yo realmente lo que le he querido dar es una parte más cognitiva, ¿no? Por decirlo así. Hay un libro muy interesante que se llama Design with the Mind in Mind y para los que os guste toda la parte de psicología y demás, es una forma de aprender sobre la usabilidad muy interesante, sobre todo porque al final la tecnología puede avanzar muy rápido, pero en nuestro cerebro básicamente no tanto. Entonces, al fin y al cabo, la usabilidad no es más que cómo la gente razona, cómo piensa, cómo se comporta y cómo interactúa en un sistema. Por lo tanto, si conocemos a nivel cognitivo cómo funciona nuestro cerebro, seguramente podremos tomar mejores decisiones desde un punto de vista de usabilidad. Veamos el primer libro. Percibimos lo que esperamos. Normalmente, en la mayoría de casos, vamos condicionados por algo pasado, por una experiencia, por algo presente, por un contexto o por algo futuro, por objetivos. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien ve algo especial? Lo que puede parecer manchas, si ahora os digo que hay un perro que está ahí orfaneando el suelo, ahora es más fácil duerme. ¿Por qué? Porque ya conocéis, porque ya venís condicionados, ya tenéis esa información previa. Si no conocéis eso, muchos de vosotros habréis visto simplemente un conjunto de manchas. Pero en el momento en que os digo que aquí hay un dalmata, aquí un árbol y un suelo, ahora ya es difícil ya no ver eso. Entonces, digamos que con el diseño ocurre lo mismo. Si al final, si siempre, puede parecer obvio, me estás diciendo que el siguiente, el siguiente, el siguiente es ahí, y luego no me lo cambie, porque llega un momento en que el usuario no lee. Al final, hace las cosas por impulso. Por lo tanto, si he aprendido algo, intenta respetar ese aprendizaje. Otro ejemplo, también percibimos en función de nuestro contexto. Es decir, en función de las letras que tenemos alrededor, esta misma letra puede tener un significado u otro. Aquí, la mayoría de vosotros podéis llegar a leer de CAD, ¿no? Lo mismo ocurre con el diseño, es decir, intentad no ser ambiguos. En función de hacia dónde enfoques tu vista, puedes ver que este botón está o apretado, o está hundido, o está hacia afuera. Hay veces que ocurre esto, realmente, cuando se diseña. Y te encuentras aplicaciones que no sabes en qué estado está, ¿no? Es decir, lo ha apretado o no lo ha apretado. Por lo tanto, al final, el contexto determina mucho nuestras decisiones, ¿no? Y último. Recibimos también por objetivos. Es decir, no es lo mismo aquí, sin ningún tipo de objetivo, que si os digo que encontráis en Wall-E. No sé si lo encontráis alguno, es además difícil desde allí, ¿no? Pero... Ahí. ¿Dónde? Arriba, izquierda, izquierda, izquierda. Es decir, también si sabemos con qué objetivo entran en nuestras aplicaciones, pues pongámoselo fácil, no lo ocultemos. Aquí vemos un ejemplo, este va un poco más allá. Es una aplicación para iPhone, simplemente para un termómetro. No sólo saben que, digamos, no sólo orientan a que te lo descarguen de forma fácil, sino que detectan en la página web, detecta tu ubicación y ya te muestra la temperatura. Porque al fin y al cabo, estás interesado en saber, digamos, el tiempo, la temperatura que hay en tu ciudad, ¿no? Siguiente, regla cognitiva. Al final, nuestro cerebro está más acostumbrado a ver contrastes que no tanto a percibir con brillo, ¿no? Por lo tanto, disponemos de electricidad y luz prácticamente las 24 horas del día. Pero hace muchos años, únicamente, cuando llegaba la noche, disponíamos o de velas o de la luz del fuego y poco más. Y eso ha hecho que tengamos mucho más agudizado nuestra visión para ver contrastes, para ver si eso que se mueve entre la maleza es un tigre que me va a atacar o no, quiero tanto para ver con unas condiciones de luz plenas. Por lo tanto, ojo con los contrastes. Porque es importante contrastar bien porque percibiremos mucho mejor. Aquí vemos el caso de unas gráficas donde es difícil acabar de percibir cada uno de los colores. En cambio, aquí, realmente la diferencia se nota a nivel de contraste, ¿no? Muchas veces cometemos esos errores a la hora de navegar en menús, a la hora de escoger sobre qué colores, o en gráficas, como vemos ahora. Otro punto. Reconocer las cosas es fácil. Recortar es difícil. ¿Cuántos de vosotros aquí me podríais decir los ríos de España? Que todos los hemos aprendido alguna vez en el colegio. O lo que comisteis hace un año en este mismo día. Es realmente difícil. Es decir, si yo voy caminando por la sabana y me encuentro esto, pues, si tengo hambre, pues iré hacia él. Cada vez me encuentro esto, iré hacia el otro lado. No hace falta procesar mucho para saber que tengo que acercarme o que tengo que alejarme. Lo mismo aquí. Si yo me lo he hecho, me acercaré. Si me lo he hecho, manejaré. Y no necesito nada. En un microsegundo, aquí manejo, pero es rapidísimo. Entonces, es eso. Supongamos, al final, pensemos que es más fácil intentar reconocer algo que no tener que recordar, memorizar para aplicarlo. Esto es un ejemplo llevado muy al extremo, ¿no? Que cuando trabajamos con línea de comando, MS2 y teníamos que hacer una serie de acciones, ¿no? Pero se puede llevar a que, al final, utilicemos imágenes para transmitir alguna función, ¿no? Lo que se llama también un poquito la técnica del esquivomorfio, ¿no? Lo conocen muy bien, que es intentar llevar objetos del mundo real, ¿por qué no llevarlos al diseño de aplicaciones, no? Es decir, si al final una carpeta es una carpeta, simplemente con ver eso ya sé que es una carpeta. No tengo que leer, no tengo que procesar, no tengo que recordar que aquí es una carpeta. Entonces, es importante, ¿no?, jugar con eso. Siguiente punto. Aprendemos más rápido cuando el riesgo es reducido. Imaginaos que estáis en un congreso y tenéis tiempo libre para después ver una ciudad. Vais a otra ciudad, de viaje, y estaréis una semana, y al salir podéis visitar la ciudad. ¿Dónde salréis a pasear más tranquilamente? ¿En esta ciudad? ¿O en esta ciudad? Bueno, este... Aquí es la otra. Creo que es la otra, pero bueno, igualmente. Básicamente, es decir, generad un entorno donde el usuario se sienta libre para poder explorar, para poder equivocarse, para poder rectificar si hace falta. Que no piense que al hacer un clic aquí ya se va a perder todo. Es decir, crear entornos, digamos, donde la prevención de errores sea lo máximo dentro de lo posible, ¿no? Donde luego se pueda encontrar con, según que comandos invalid, habilitar a comandos que puedan generar algún tipo de error, ¿no? Cuando hay un error, intentar explicárselo y definírselo bien al usuario para que lo entienda y sepa quién puede hacer y qué consecuencias ha tenido ese error, ¿no? Y luego también, pues, permitir que puedan deshacer, que puedan revertir, que puedan corregir errores de forma fácil, ¿no? Segunda parte de este punto, las pruebas de usabilidad. La general, las test o pruebas de usabilidad no son las que simplemente observar a alguien cómo utiliza vuestro sistema. No es algo tan complejo, no tenéis que intentar ir con un objetivo, sacar unas métricas, ¿no? Simplemente es ver cómo esa persona está utilizando vuestra aplicación. Y ahora os voy a dar algunos consejos para poder hacer algunas test y pruebas de usabilidad un poquito de andar por casa, ¿no? De forma fácil sin tener que crear una gran macrostructura, ¿no? Simplemente, una mañana al mes, fijarla para coger a dos, tres usuarios y hacer una pequeña prueba de usabilidad de, bueno, que utilicen vuestra aplicación y observar. Segundo punto, intentar hacerlas lo más pronto posible. Por eso esperéis a tener una versión finalizada. Por eso es bueno los prototipos, por eso son buenos los sketchings, por eso son buenos los wifers. Porque podéis rectificar a tiempo con el mínimo coste. No hace falta llevarlo al final para probarlo. Tercer punto, no hay que ser exigentes en la selección. Al final, no hace falta que la persona conozca bien esa aplicación o ese negocio para entenderla. Porque la mayoría de errores de cuando hacéis una prueba de usabilidad son errores de usabilidad puros y duros. Es decir, no hace falta entender el negocio y entender los objetivos de la aplicación. Sino simplemente dónde está colocado ese botón, el texto de la selección de ese botón si se entiende y cómo está jerarquizado todo. Cuarto, hacer una lista de tareas y conceptos. Es decir, preparar la prueba de usabilidad con una batería de preguntas, pruebas. Quinto, conviértelo en un deporte de masas. Intentar invitar con la más gente que sea posible de vuestra empresa para que puedan participar en los testes, ver el impacto que tiene, porque realmente es algo que es muy transformador. El hecho de ver a un usuario y utilizar vuestra aplicación, puede llegar a... Bueno, nos hace mejores como diseñadores y es algo muy enriquecedor. Normalmente tendemos a diseñar pensando en qué va a ser para nosotros. Sexto, después de hacer la prueba de usabilidad veréis que salen muchísimos errores. No os preocupéis. Normalmente hay unos que son los más serios y los más problemáticos y hay que enfocarse a ellos y poco a poco. No hay que intentar abordarlo todo. Y séptimo, intentar hacer lo mínimo. Es decir, ese error no intentar hacer el mega refactor o la solución muy elegante pero complicada que me lleve más tiempo. A por lo más rápido porque ese error está ahí y contra antes puedas solucionarlo, antes vas a hacer que un usuario que se siente frustrado pues te deje de estar. Bueno, y el sexto y último punto, la superficie. Es decir, el resultado final de esa obra, lo que se percibe a primera vista. Si básicamente lo que hemos visto hasta ahora puede ser la parte de cómo interactúan, entender al usuario, básicamente usabilidad, entrevistas y demás, esta es la parte que realmente es cómo impactar al usuario. Ya no es entenderlo, ya no es comprenderlo, ya no es intentar comunicarse con él, sino que aquí es impactar. Y en esto muchas veces hay también ciertos prejuicios de pensar que lo bello es algo banal, superficial y simplemente a nivel ornamental. Y estamos viendo en la actualidad que cada vez más, eso no es cierto, que la belleza hace que quiera interactuar más con algo, que me sienta más cómodo. Que no es simplemente algo más superficial, sino que conecta más conmigo si algo es realmente atractivo. También Don Norman lo dice, las cosas atractivas funcionan mucho mejor. Lo mismo ocurre con las aplicaciones. Vemos dos ejemplos. El CEO de Sony ya lo dice claramente. Asumimos que todos los productos de la competencia tienen básicamente la misma tecnología, el mismo precio, rendimiento y funciones. El diseño es lo único que diferencia un producto de otro en el mercado. Es así. O el CEO de BMW. No hacemos automóviles. Hacemos obras de arte móviles que expresan el amor del conductor por la calidad. Es decir, no se centran únicamente, ha pasado a ser una commodity, la tecnología, su uso, sino que hay que dar un plus, hay que intentar conectar e impactar con los usuarios. No es simplemente hacer un folleto, si quiero llevar un folleto para enviar algún tipo de mensaje. No es simplemente que esté bien redactado, que tenga una buena tipografía adecuada, sino que intentar impactar emocionalmente, que sea atractivo. Y por último, séptimo punto que se salen de los seis pasos. Pero que es básicamente como funcionan hoy en día todos los proyectos. Es decir, el círculo de la vida. Ya lo decía Mufasa a su hijo. Es decir, todo vuelve a empezar y todo tiene que iterar. Es decir, el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Y lo mismo ocurre con el diseño. Es decir, en cualquiera de estos pasos, es recomendable ir hacia atrás, volver a empezar, volver a revisar, porque no acaba en el momento en que lanzamos ese producto. No acaba en el momento en que publicamos una web. Sino que constantemente tenemos que estar evaluando si el paso anterior, qué implica para el siguiente, qué cosa podemos modificar. Y es hora de que nos vayamos desde la superficie al centro, ¿no? Bueno, y a modo de conclusión. Básicamente, hoy en día, bueno, vivimos en un mundo interconectado. Donde hay millones o infinidad de herramientas de comunicación. Y sobre todo también donde cada vez hay más personas con muchas ideas, ¿no? Que intentan hacer que conecten con esos usuarios, ¿no? Pero realmente los canales, para poder comunicar esas ideas, la tecnología nos crea barreras. Que nos impiden llegar a conectar de una forma humana, ¿no? Y más allá de la simple herramienta, ¿no? Y en eso la experiencia de usuario nos puede ayudar a romper esas barreras que nos impiden conectar con nuestros usuarios. Y la forma de hacerlo, pues, es seguir en un camino lento, continuo, donde hay que perseverar, donde hay que ir entre cada uno de esos seis pasos. Empezando por el último, empezando por el primero, no importa, pero al final haciendo todo ese proceso. Haciendo ese viaje lento de aprendizaje, ¿no? Que va de la superficie al centro. Y sobre todo observando. Observando en ese camino, ¿no? Es decir, viendo como interconectado usuario, viendo como la gente responde con las herramientas. Y al final, cuando estemos ya que, a pesar de observar, observar y recopilar información, no veamos más, yo lo que suelo recomendar es cerrar los ojos. Y ahí es muchas veces cuando realmente empiezan a conectar los puntos. Cuando realmente aparecen todas las respuestas. Bueno, y gracias por la charla. Gracias.